A través de un encuentro que tuvimos la semana pasada con autoridades de la Frente Renovador de las distintas agrupaciones y autoridades que manejan el proyecto y la campaña electoral lo consultamos y nos dieron, al menos en el ámbito local, de tomar nuestras decisiones respecto al futuro de nuestro espacio. Si hay algo que Sergio Massa hizo en estos tiempos es, más allá de los acuerdos, que en muchos casos no nos beneficiarán, esta es la realidad, pero nosotros trabajamos para que Sergio Massa sea presidente, nosotros trabajamos para poder un concejal en la vida. Entonces nuestro compromiso es con un proyecto, creemos que es un líder político que tiene futuro, que tiene una claridad en la transmisión de las ideas, nos parece que es mucho mejor que Macri, nos parece que es un hombre que sin duda algunas cuestiones le ha jugado con él. Pero bueno, es joven, creemos que tiene mucho todavía para mejorar. Y él nos dio la libertad porque nos dijo esto, hemos hablado temporalmente con él, sobre todo cuando tuvo que hacer alianza, siempre nos llamó para informarnos lo que iba a hacer. Es un gesto, por ahí no habría que decirlo, pero es un gesto que tuvo. Muchas veces los acuerdos no tienen en cuenta a los compañeros que están en nuestro territorio, y en el 2013 nos llamó, y en el 2015, que el compañero estuvió presente, como dijo, necesitamos el teléfono y el teléfono. Nosotros hacemos lo mismo, nos unimos con la autoridad de frente, planteamos, discutimos, hablamos no solamente de la realidad de Madrid, sino de un distrito vecino, donde también hay otro intendente masista, que con más velocidad instala una campaña de corte en el juicio de Macri. Hoy hacemos esta pregunta acá, por eso no nos da el tiempo, pero la vamos a hacer también con gente de San Miguel y nuestra profesora. ¿Municípulos para plantearnos? Sergio Macri dijo que se había equivocado con algunos dirigentes que llevó en su fuerza, que tienen su boleta. ¿Se refería a Jesús Cariglino? La verdad que no lo sé. Cuando masas generalizan, pueden ser varios intendentes. Yo lo que creo que los intendentes que salen a cortar la boleta de masa, está claro que no nos representan. Al menos no expresan los valores que me diría que hacer. Voy a hablar de una compañera. Se supone que en política, la de allá, la convicción, son valores que son la esencia de la política. Para nosotros, hoy, Marías Argentinas no tiene dentro de este espacio un candidato que prese los valores del Frente Revolvador. Sí creemos que hay otros candidatos que expresan la aprobación. ¿Una pregunta, Marías? No, en algún momento, Massa había como sugerido, o al menos eso se publicó, que avalaba o que le daba un guiño al corte de boleta de los intendentes. ¿Eso es parte de los errores que después asumió haber cometido en la convicción? Bueno, yo creo que Massa, cuando habla de eso, dio ciertas libertades que no pudo marcar. Él conduce un proyecto hoy nacional. Creo que hay cosas que él no las podría haber evitado. Yo creo que hay intendentes, y no voy a hablar de un nombre particular, pero hay intendentes que estuvieron y están con Massa y son como un escorpión, no pueden con su naturaleza. Sí, a veces las necesidades electorales hacen que se juzguen, pero realmente nunca acompañaron seriamente este proyecto. Esta es una estructura polipersonal, ¿no? Me parece que es eso, que vienen arrastrando viejas prácticas del pasado. Sergio me parece que representa el futuro. Yo creo que en Malvinas también se está dando esta suerte de definición. Creo que el domingo la gente va a tener que elegir el pasado y el futuro. Nosotros desde ya y desde hace años lo que confiamos es el futuro. En el recambio dirigencial, en la renovación de ideas, creemos que Malvinas necesita un cambio y por eso hemos trabajado durante más de tres años. Nos encontramos con esa realidad. Nosotros no vamos a poder poder decir que a más, a con quién arreglar y con quién no, pero sí podemos discutirlo puertas adentro. Gracias. Gracias.